Entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672 24 14 30 y ventas arroba punto market punto cl presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva Bien, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio informativo. Hemos tenido serias complicaciones con internet hoy, así que tenemos una pauta un poquito desordenada y además obteniendo información respecto a este lamentable hecho ocurrido la noche de ayer, cerca de la medianoche, un muchacho de 17 años falleció tras inhalar silicona spray una situación bastante lamentable una situación lamentable, trágica todo esto ocurrió en un domicilio ubicado en la esquina de 21 de mayo con calle Independencia en pleno centro de la capital regional este chiquillo se encontraba en compañía de un amigo y de repente en el segundo piso del inmueble salieron a una especie de balcón a fumar cuando el testigo, el amigo que lo acompañaba entregó detalles de que él saca de entre sus pertenencias un envase de silicona en spray y comienza a inhalar la historia la cuenta el comisario de la brigada de homicidios de la PDI Nelson Contreras quien entregó los primeros antecedentes de este lamentable hecho y que escuchamos a continuación de acuerdo al testimonio de un testigo que estaba con este menor señala de que son amigos y en la noche de ayer lo visitó y se iba a quedar a pensar en el inmueble y en un momento de cerca de la medianoche salen específicamente al techo del inmueble por una ventana en el segundo piso con la finalidad de fumar un cigarrillo y en un momento señala al menor de que su amigo desde una mochila habría traído una silicona spray esta que se utiliza para los vehículos la cual habría comenzado a inhalar situación que advertía por este menor y dice que seguidamente su amigo comienza a convulsionar se desvanece cae al techo obviamente ahí lo asisten se coordinará con personal del SAMO que concurre al lugar y pese a realizarle maniobras de reclamación el menor fallece la causa precisa del fallecimiento obviamente lo va a determinar la autopsia la cual se desarrollará en la mañana de hoy el médico le dan de Coyhaique pero preliminarmente son los antecedentes que tenemos bien pues ahí escuchábamos a Nelson Contreras comisario jefe de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones descartando entonces la participación de terceros en la muerte de este chiquillo de 17 años un hecho lamentable de hecho luego va a haber un punto de prensa también que va a ofrecer la directora de senda y también tenemos el testimonio del médico a cargo del centro regulador del SAMU quien también recibió la primera información respecto a lo que ocurría en este caso se trata de Luigi Andreani quien también nos cuenta más antecedentes respecto a lo acontecido con este muchacho en estas declaraciones que las vamos a transmitir sin editar el regulador del SAMU Aysen doctor bueno comentenos un poco acerca de este procedimiento como iluso personal de SAMU y bomberos ayer de un menor de 14 años bueno te corrijo el menor tenía aproximadamente 17 años se recibió una llamada a las 23.38 anoche anoche por un cuadro de compromiso de conciencia de este menor quien se encontraba inconsciente en las de 8 meses o 11 inmediatamente se despachó el móvil avanzado se demoró aproximadamente 2 minutos en llegar al domicilio cuando se trataron el compromiso de conciencia lo bajaron lo introdujeron al domicilio y se pidió apoyo para el segundo móvil avanzado por lo tanto se despacharon los dos móviles avanzados y efectivamente el paciente estaba sin signos vitales al momento de la llegada del personal SAMU no se sabe cuánto tiempo estuvo así tampoco como estaba en el fondo sin signos vitales se aplicó el procedimiento de resucitación cardiopulmular avanzada se intubó al paciente y después de media hora aproximadamente con esta resucitación avanzada no hubo resultados positivos por lo tanto se cesó y se constató el fallecimiento aproximadamente a las 12.20 de la noche es un poco extraña también la circunstancia en que se dan los hechos ya que el menor habría estado cierto en el bueno ahí ya las preguntas tenían que ver con la sustancia que había inhalado este muchacho el médico no podía por protocolo entregar ese tipo de antecedentes pero si lo hizo a el comisario Nelson Contreras a quien recién escuchábamos se trata entonces de siliscona en Sprite que fue inhalada por este chiquillo en una cantidad que obviamente le provocó la muerte comenzó a convulsionar y se produjo toda esta situación tan lamentable tan devastadora para la familia que sin duda conmueve a toda una comunidad no es común que se den casos de situaciones de sobredosis por consumo de sustancias ilícitas en nuestra región menos en Coyhaique pero lamentablemente tenemos que en este caso dar cuenta de esta trágica noticia que afecta a un chiquillo de 17 años que pierde la vida entonces a consecuencia de esta situación vamos a continuar avanzando y por supuesto indagando a la tarde en punto de vista lo más probable es que tengamos más antecedentes sobre esta situación les vuelvo a recalcar la directora de Senda Claudia Andaur iba a ofrecer un punto de prensa ahora cerca de un cuarto para la una de la tarde así que como no podemos estar allá por estar en este lugar vamos a dejarlo para escuchar y revisarlo todo ello en horas de la tarde seguimos avanzando una buena noticia dentro de lo que es el perder a uno de los integrantes de esta comunidad es la llegada de nuevos especialistas médicos especialistas al hospital regional de Coyhaique un proceso que comienza ya en los próximos días y que se va a extender durante todo el año y no solo al hospital de Coyhaique sino que también al hospital de Puerto Aysén el director del principal recinto de salud de la región Jaime López Quintana nos entrega más antecedentes de este proceso de llegada de nuevos especialistas y subespecialistas reforzamos el equipo de oftalmología que es una de las especialidades que tiene mayores falencias y mayor cantidad de listas de espera con una nueva profesional que se incorpora a nuestra dotación y ya es sabido por la comunidad por otras razones que se incorpora durante este año un intensivista pediátrico que va a hacerse cargo de la UTI pediátrica que va a venir a reforzar de manera permanente el trabajo que se hace en esa unidad lo que nos tiene muy contentos para poder enfrentar de manera adecuada este 2018 con mejores y más cantidades especialistas reforzamos el equipo de oftalmología que es una de las especialidades que tiene mayores falencias y mayor cantidad de listas de espera con una nueva profesional que se incorpora a nuestra dotación y ya es sabido por la comunidad por distintas razones bien pues seguimos ahora escuchando a Osvaldo Abarca que es el subdirector médico del hospital regional de Coyhaique quien también se refirió a la importancia de la llegada de estos nuevos médicos a integrar los staff tanto del hospital de Coyhaique como el de Puerto Aysén bueno este año llegan bastantes especialistas entre los que nosotros mandamos a formar que son subespecialistas y primarios de especial primaria que se denominan que vienen a hacer su periodo asistencial obligatorio tanto en Puerto Aysén como en el hospital regional de Coyhaique muchos de los de Puerto Aysén van a compartir horarios de trifunciones también en el hospital regional de Coyhaique sabemos que puesta que lleguen especialistas acá por diversos motivos los especialistas que hemos traído la verdad que vienen con un compromiso bastante grande con la región con el hospital con los pacientes de nuestra región y eso es un gran plus que vienen con realmente con un compromiso ahora es más fácil cuando hay gente que está aquí arraigada en nuestra región y poder enviarlos a formar que es lo que ha pasado con la mayoría de los que van a llegar este año cabe señalar que los especialistas de aquí y en Puerto Aysén no son especialistas que van a estar encapsulados y aislados en Coyhaique y Dale todo esto va a conformar un equipo un equipo regional que va a actuar en red bien el propio doctor Valdo Barca se refirió en detalle a los especialistas y subespecialistas que van a llegar varios de ellos primera vez formando parte de los equipos hospitalarios tenemos al doctor Carlos Mejía nosotros nos vamos a formar en la especialidad de infectología esto va a ser un tremendo aporte era una especialidad falente en nuestro hospital si bien ya había un profesional que hacía estas funciones pero la presencia él viene a potenciar todo esto él también va a cumplir horas de Puerto Aysén básicamente para hacerse cargo del programa de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud y acá en Coyhaique se hace cargo también de eso además de toda la acción infectológica es decir cuánto no de antibióticos ver los pacientes con VIH SIDA y todo lo que se requiere para la especialidad también llega un radiólogo el doctor Cristian Vázquez este radiólogo también es un periodo de asistencia a los obligatorios pero él hizo se prolongó su beca porque hizo una especialidad su especialidad resonancia nuclear magnética el resonador va a señalar que este año va a estar funcionando en algún periodo de este año que está por definir y con el especialista que va a poder hacer este examen informal eso va a evitar los traslados que se hacen numerables traslados que estamos haciendo por tumor con todo el desarraigo que ello implica a los pacientes tener que alejarse de su hogar de su región por periodos que usualmente pueden ser hasta una semana eso ya se va a evitar además con la disminución de todos los costos que eso conlleva esto es un tremendo logro un tremendo hito también en nuestro hospital sin duda lo que señala Osvaldo Barca es así el desarraigo es uno de los factores sociales más lamentables de las derivaciones de pacientes y con esto obviamente la idea es evitar que ello ocurra no lo mencionaba pero también en la nota de prensa enviada a los medios aparece un cardiólogo no sabemos si es el segundo cardiólogo o un profesional que viene a reemplazar al que actualmente se desempeña en el hospital regional ahí les faltó un poco de precisión a quienes elaboraron este reporte pero lo vamos a tratar de averiguar porque estamos también haciendo gestiones para invitar esta tarde a Jaime López el director del hospital a nuestro programa Punto de Vista y vamos a escuchar ahora a Isabel Torrealba una médico que ya está trabajando acá viene una semana al mes ella es endocrinóloga infantil y estará por cierto por cierto digo realizando itinerancias de manera mensual la idea es venir a atender como especialista una vez al mes calculamos un paciente cada media hora porque son todos nuevos y hay 15 pacientes diabéticos y los vimos a todos eso nos tomó bastante tiempo porque en los diabéticos especialmente hay que hacer educación es lo fundamental porque este es un trabajo que se hace multidisciplinario también la idea es hacer reunión de todo el grupo que eso sería parte de mi tiempo de trabajo donde se aclaran se explican y se trabaja en educación porque en diabetes lo fundamental es educar para el autocontrol así es pues que bueno una muy buena noticia siempre lo hemos dicho lo malo sin duda se difunde y lo bueno también no estamos acá con la lógica de que lo bueno es parte de la obligación de los funcionarios del hospital o de cualquier otra repartición no es así las cosas buenas hay que relevarlas y una región nueva y con poca población como Aysén necesita fortalecer su salud pública y esta es una señal que claramente va en esa dirección y nos vamos ahora hasta Chile Chico donde el subcomisario de carabineros de esa localidad Orlando Enríquez Morales nos entregó detalles de la labor de fiscalización vehicular que están haciendo en el camino internacional hacia Argentina hacia los antiguos debido a la gran cantidad de visitantes que por estos días ocupa las rutas de nuestro país los carabineros de la tercera comisaria de Chile Chico ha efectuado un amplio control vehicular en distintas rutas de acá del sector donde se ha podido apreciar responsabilidad de los conductores no obstante a ello carabineros ha tratado de fortalecer lo que es la parte preventiva dentro del desplazamiento de gran cantidad de turistas que han llegado hasta este sector toda vez que hay mucho turista extranjero que ingresa y sale hacia distintos sectores por lo cual hemos efectuado controles vehiculares hemos efectuado un rol educativo también con los conductores especialmente en lo que es en la parte del traslado de menores de edad en el interior de los vehículos esto a fin evitar cualquier tipo de accidente de tránsito o desgracia que se pudiera producir ante alguna eventualidad vamos a continuar efectuando todo este tipo de labor educativa y también de fiscalización y control y denuncias que corresponden al jugado policía local de esta comuna con la finalidad de enmarcarnos dentro de un trabajo constante en lo que es la prevención en la parte del tránsito vial el sector de dinero ha efectuado un control constante referente a lo que es el traslado de menores en vehículos especialmente en sectores de ruta y lugares de difícil acceso como son las localidades en algunos sectores es por eso que es importante y fundamental que el adulto internalice y tome conciencia de la importancia de lo que es mantener sillas de retención de menores en este caso en los vehículos todo lo que se puede invertir en seguridad siempre va a ser importante y va a ser menor al costo que puede producirse si llegar a ocurrir algún tipo de accidente así que vamos a seguir trabajando en el ámbito de la prevención con nuestros vecinos de acá de la comuna y también con los turistas que habitualmente están recorriendo esta hermosa patacoña estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl bien pues seguimos avanzando para conocer también detalles de un fondo concursable que lanzó el Instituto Nacional de la Juventud el INJUB y cuyo director regional Ignacio Sepúlveda detalló a los medios de comunicación se trata de un fondo que destina a nivel país 800 millones de pesos por lo que hizo un llamado a las organizaciones juveniles de la región a postular queremos hacer una invitación a todas las agrupaciones sociales de la región deportivas culturales sociales a que postulen a este fondo participa 2018 es un fondo que cuenta con 800 millones de pesos a nivel nacional para financiar iniciativas dedicadas a la juventud acá en la región de Aysén vamos a realizar el día jueves una capacitación en la dirección regional para que las agrupaciones postulen adecuadamente y aparte queremos informar que los cupos están abiertos hasta el día 16 de febrero cualquier consulta que tengan las agrupaciones la vamos a resolver acá en la dirección regional al teléfono 214762 o al correo gearias arroba injus.gov.cl bien pues más información incluso si la quieren pedir presencial el injus está ubicado en calle Colón con Bilbao prácticamente en la esquina no prácticamente en la esquina la entrada el ingreso es por calle Colón así que si ustedes quieren pasar ningún problema ahí les van a entregar toda la información necesaria para postular a este fondo para organizaciones eso es importante no para personas naturales bien y ayer lo decíamos en punto de vista un hombre de 35 años falleció acá en la región luego de aparentemente haberse contagiado de virus ANTA en una localidad cercana a la ciudad de Valdivia en la región de los ríos se está realizando toda la eh el procedimiento más bien epidemiológico de este caso porque finalmente si se comprueba que es SANTA va a aparecer para la estadística como un fallecido en la región pero reiteramos la autoridad señalado que el contagio se habría generado en la región de los ríos vamos a escuchar primero al epidemiólogo Marco Acuña que nos entrega antecedentes de este caso cuya confirmación o descarte se va a conocer mañana o a más tardar el día lunes trata un paciente de sexo masculino de 35 años trabajador de una empresa que estaba construyendo el sistema de alcantarillado en Puyuhuapi y que reside en la ciudad de Valdivia y que el día sábado 20 llega a la región para retomar sus actividades y de acuerdo al relato de sus compañeros él ya venía con síntomas el día sábado 20 cuando llegó a Puyuhuapi luego el día lunes consulta en la posta de salud donde se le da tratamiento y posteriormente indica control al cual concurre el día martes por la mañana nuevamente y es trasladado porque ya presentaba alguna sintomatología que daba cuenta de un problema respiratorio bien pues finalmente este paciente falleció y lo que les reiteramos está realizando todo el protocolo epidemiológico para poder determinar primero si es virus ANTA la causa de su deceso y por cierto también generar toda la información estadística y oficial en torno a este nuevo caso digo en caso de confirmarse y el seremisuprogante de la cartera de salud willy velásquez fuente alba también recalcó las recomendaciones que se deben considerar para evitar el contagio con el virus ANTA llamar a la prevención en cuanto a que al habitar lugares que se encuentran por mucho tiempo cerrados ventilarlos a lo menos 30 minutos todo lo que son en las áreas de camping ojalá sean estas despejadas y autorizadas no hacer mucho senderismo por lugares muy cerrados lo que también pudiese generar la presencia de este ratón colilargo cierto que es enfocado como el transmisor del virus ANTA por lo tanto son llamados a temas preventivos en cuanto a nuevamente al momento de consumir frutos silvestres tener mucho cuidado con ello enterrar la basura cuando estás utilizada en sectores de camping por lo menos a medio metro bajo tierra y lejos del campamento ahí teníamos las recomendaciones para quienes salen a acampar a disfrutar de actividades al aire libre y con estos días de sol sin duda que es mucha la gente que se va a los lagos a los ríos a los sectores más recreativos para poder entonces descansar disfrutar de este verano y hay que ponerle mucha atención al tema del virus ANTA igualmente cuando rienden cabañas cerciórense de que han sido aseadas las cabañas que han estado mucho tiempo sin uso son también un potencial foco de guarida de los roedores que son los que transmiten en definitiva este virus ANTA que puede llegar a ser mortal seguramente mañana en la tarde o bien el día lunes a primera hora el instituto de salud pública ya tendrá un reporte oficial respecto al deceso de este hombre un trabajador de una empresa constructora que está a cargo de las obras de alcantarillado en Puerto Puyuhuapi que falleció entonces a consecuencia de la sintomatología que hace sospechar de que se trataría digo de virus ANTA bien pues hoy día un poquito más temprano que lo habitual despedimos nuestro espacio les repito esto se debe a que tuvimos hoy día serios problemas con internet no pudimos cargar mucho de nuestro material por lo tanto lo dejamos para mañana especialmente toda la polémica que se ha generado en torno al proyecto arquitectónico del futuro campus de la universidad de Aysén la postura de la rectora del arquitecto de la universidad de Chile Andrés Bail que defendió la labor realizada por la rectora pero también la opinión del colegio de arquitectos de la región de Aysén que está criticando seriamente la forma en que se llegó a una maqueta a una a un proyecto digamos arquitectónico que según el colegio de arquitectos no satisface muchas cosas fundamentalmente lo vinculado con el sentido de pertenencia y el sello regional así que eso lo dejamos para mañana viernes muchas gracias por acompañarnos un cordial saludo a los amigos y amigas de la radio paraíso que nos sintonicen nos escuchan a través de la 90.9 y los dejo invitados para que hoy a las 7 nos reencontremos con punto de vista con la actualidad con música y toda la información necesaria para ir finalizando este día jueves soleado hermoso y muy grato muchas gracias que estén muy bien con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia contacto al 672 24 14 30 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 sur les mando